...aunque sea en un punto de la universidad que nos abrió en sus puertas. Por otra parte, menos importante, solicitarles que se den a conocer mejor los logros de cada uno de los actores. ...de deportistas que se concentraron en este lugar y que compitieron en cada una de las disciplinas. Y creo que es muy destacable, muy admirable el lugar que cada uno de ellos y de ellas ha ocupado en los resultados de esta universidad mundial. Hay que decir, por ejemplo, que Luis Alfredo Zona López ha ocupado el lugar número 13, pero el número uno en el continente americano, como decía nuestro compañero conductor. Y esto lo hace precisamente... Muchas gracias. No me queda más que reiterarles, me agradezco. Y así como llegamos al final, decíamos, de este significativo evento, agradecemos por supuesto, como era, por toda la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Víctor Antonio Corrales. Gracias.